Breves delegacionales La construcción del nuevo Centro de Transferencia Modal Constitución de 1917 en la delegación Iztapalapa concluirá a inicios de 2019 y costará 250 millones de pesos que no desembolsará el gobierno de la Ciudad de México, sino los inversionistas del proyecto. Ireri Villamarnaba, directora ejecutiva jurídica en la Secretaría de Finanzas, explicó que la empresa Centro de Movilidad Redoma S.A.D.C.B. hará una inversión total de 1.600 millones de pesos para construir el CETRAM y a su vez un centro comercial y un hotel ejecutivo en el predio ubicado a un costado de la terminal Constitución de 1917. Con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar su salud, impulsar la actividad física y disminuir el uso del automóvil, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México crearon el programa Jueves de Movilidad Activa. Ayer fue el cuarto jueves que se llevó a cabo el programa y durante marzo, abril y mayo harán un registro de aquellos trabajadores al servicio de la administración delegacional en Cuauhtémoc que acumulen más kilómetros para entregarles un estímulo que consiste en días extra de vacaciones, horas extra o descansos adicionales. Integrantes de diferentes organizaciones sociales del Estado de México cerraron esta mañana los accesos a la Plaza Comercial Polanco en la delegación Miguel Hidalgo. Los inconformes demandaban atención de directivos de la hipotecaria Senderé para renegociar deudas de créditos de vivienda de sus agremiados. Empleados de los diferentes locales ubicados en el interior del centro comercial permanecieron en espera hasta que se les permitió el acceso a sus centros de trabajo. Elementos de seguridad pública del agrupamiento femenil llegaron al lugar y se mantuvieron pendientes para evitar bloqueos a la circulación vehicular. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.